Creo que es importante decirle que nos estamos preparando para recibir nuestros usuarios. Para nosotros es claro que esta época de fin de año es donde esperamos tener una afluencia vehicular bastante alta, como es costumbre en este corredor. Para eso estamos organizando poder suspender obras el 23 de diciembre. Nosotros suspenderíamos obras sobre ese día hasta el 8 de enero. Eso quiere decir que hasta después del Puente de Reyes estaríamos retomando las actividades normales. ¿Con esto qué buscamos? Poder liberar a lo máximo los carriles disponibles a lo largo del corredor. Entonces, tener los cuatro carriles, a lo mínimo tres carriles, a excepción de aquellos puntos que denominamos nosotros como puntos críticos, que por las condiciones o por la magnitud de las obras que estamos ejecutando, tendríamos que seguir manteniendo dos carriles, que básicamente son en el Puente Mariano Espina Pérez, en el sector de la variante de Melgar y en la zona de Azafranal, el sector de Azafranal cerca de Silvania. De resto, pues mantendríamos a lo mínimo tres carriles o en los sitios donde es posible los cuatro carriles habilitados. Suspendemos obras, entonces no habrá tráfico tampoco de maquinaria pesada ni de vehículos. Todo esto lo haremos coordinado con la Dirección de Tránsito y Transporte y con todo nuestro personal de operación de la concesión, trabajando 24-7 para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar con nuestros usuarios. Asimismo, queremos hacer una recomendación muy importante y es que va a seguir habiendo señalización de obra en ciertos sitios, no porque sigamos trabajando, sino por lo que acabo de explicar anteriormente. Entonces es importante que todos nuestros usuarios, uno, estén pendientes de esto, dos, respeten mucho los límites de velocidad y pues planifiquen sus viajes, pero tengan presente que acá en la concesión somos conscientes de que vamos a tener un alto flujo vehicular y nos estamos preparando para eso, para que ustedes puedan transitar por nuestro corredor durante las fiestas de fin de año.